Estamos de regreso y les comento los montañistas Aaron Ralston de Estados Unidos que se vio obligado a amputarse el brazo derecho. Carla Pérez de Ecuador que logró subir la cumbre del Everest sin oxígeno embotellado. El deportista británico campeón mundial y también Ironman World Record Holder Tim Dunn. Mario Sepúlveda, minero de los 33 de Chile. Y Milán Ludeña, atleta ecuatoriano que alcanzó el primer Guinness World Records deportivo para el Ecuador. Serán parte de Inspira Ecuador 2018 que es el primer congreso de inspiración y motivación para hacer grandes cosas. Y sus organizadores me acompañan esta noche para darnos toda la información, todos los detalles de este evento. Quiero darle la bienvenida a Juan Carlos Báscones y también a Jeff Karam. Ellos están acá para contarnos como les comentaba los detalles de esta iniciativa. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. Un gusto tenerlos por acá. Bueno, primero para que nos cuenten cómo nace esta iniciativa de hacer un congreso inspirador en Ecuador. Bueno, Inspira 2018 nace de realmente la necesidad de este tipo de contenido en el país. Hoy en día hay tantas preguntas, tantas decisiones que se tienen que tomar. Y bueno, vimos la oportunidad de traer personas que han tenido una sola decisión y que con mucha determinación, esfuerzo y sobre todo inspiración pudieron lograr grandes cosas. ¿Y cómo lograron ustedes juntar a estos cinco íconos de la perseverancia, de la motivación? Bueno, pues fue un proceso bastante largo para encontrar este diferente tipo de personas con distintas historias. Pero lo que todos tienen en común... Pero que cumplan ese perfil. Exacto, exacto. Pero al final todos tienen algo en común que es que han logrado cosas espectaculares, cosas increíbles. Y simplemente ellos son personas que tomaron una decisión en un momento para hacerlo. En cierto caso son personas como en el caso de Mario que estaba en una situación donde estaba atrapado abajo de la tierra por más de dos meses y tenía que tomar una decisión para tomar un rol de liderazgo. Pero en otro caso también hay personas que, como en el caso de Tim, que ya tenía un récord mundial en Ironman, en su caso ya tomó la decisión para lograr estar en la cima. Y la historia interesante de él es que el año pasado, después de estar ya campeón mundial, logré un nuevo récord mundial, cuando estaba entrenando en Hawái, un carro lo estrella. Rompe su cuello, rompe un vértebre, pero él el año pasado estaba entrenando para otra vez llegar a la cima y su meta de nuevo es para ser ya este número uno en el mundo. Son estas historias increíbles y inspiradoras. Qué bueno. Ahora, ¿cuál es la agenda entonces que han preparado para que la conozcan un poquito más nuestros amigos televidentes? ¿El cronograma de este primer congreso de inspiración y motivación? Bueno, efectivamente quisimos hacer un formato diferente. Escogimos dos fechas, una en Guayaquil y una en Quito. Y lo más interesante fue que empezamos nosotros a las 3 de la tarde. Entonces, ¿por qué rehicimos esto? Para que las personas tengan su tiempo de realmente salir y concentrarse en el evento en sí. Y lo maravilloso que van a pasar escuchando estas historias increíbles. ¿Y qué temas van a tratar? Bueno, desde superación, esfuerzo... En el caso de Mario, fue mucho trabajo en equipo con las personas. Y también lo que nos encanta del formato es de que Mian Ludeña, que también va a estar presentando, tiene una historia increíble. Sí, lo tuvimos acá hace poco. Sí, Mian es una inspiración por muchas personas porque es una persona común que ha hecho cosas extraordinarias. Y este formato de Inspira va a tener el preestreno de la película de Mian, From Core to Sun, que va a lanzar al final de la noche. Entonces, después de que la gente pasa la tarde de 3 a 8, escuchando estas historias inspiradoras, van a vivir esta experiencia a través de la película de una historia increíble. Y se va a poder interactuar, me imagino, también con todos estos personajes que van a formar parte del evento. Bien, justamente comentaban que se realizarán dos eventos, uno en Guayaquil, uno en Quito. Bien, se llevará el 10 de mayo a cabo en Quito, en la Casa de la Música, y el 17 de mayo será el turno de Guayaquil en el Teatro Sánchez Aguilar. ¿A quién está dirigido? ¿Quiénes pueden asistir a este evento? Bueno, realmente es un evento que aplica para todos, porque todos necesitamos inspiración en algún momento de nuestra vida. Inspiración para ser mejor persona, mejor estudiante, mejor emprendedor, mejor ser humano. Entonces, realmente está abierto a todo el público. ¿Y las personas cómo pueden obtener más información? ¿De pronto tienen redes sociales? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Qué deben hacer para asistir? Sí, bueno, ahorita todas las inscripciones están disponibles en Ticket Show, que se puede hacer en registro online, también en cualquier punto de venta, y también en nuestras redes, que están Inspira Congress, con dos S al final. Perfecto, gracias por acompañarnos, pues que les vaya muy bien. Éxitos en este congreso, la invitación está hecha para nuestros amigos televidentes, ya lo saben. Y quiero recordarles que ustedes pueden ingresar en nuestra página web en www.telerama.es. Ustedes simplemente tienen que buscar la sección En Boga, tendrán absolutamente al alcance de sus manos todas las notas, las entrevistas, los emprendimientos, la tecnología, todas las innovaciones que les presentamos aquí en En Boga.